Con sólo 20 años, Rebeca se quedó embarazada de su primera hija. Los abuelos paternos de la niña se hicieron cargo de ella, una herida que Rebeca todavía no ha conseguido cerrar. Estuve dos años bastante fastidiadilla y luego me volví a quedar embarazada y ya con Marcos dije, tengo que tirar para adelante, si no lo hago por mí lo voy a hacer por él y aquí estoy. Ahora mismo puedo decir que fue mi salvavidas. Su segundo hijo lo tuvo con 23 años y aunque todavía era muy joven, sacó fuerza y coraje y decidió comenzar una vida sola junto al pequeño. Una situación nada fácil y en la que el apoyo familiar es esencial. Reconozco que la familia es un punto para mí importante, además sobre todo ahora que trabajo mucho y mi hijo pasa más tiempo con mi madre que conmigo misma. Una beca de comedor es todo lo que recibe, por eso cualquier beneficio económico supondría una gran ayuda para ella. Se agradece sobre todo para la universidad, porque yo he crecido en una familia numerosa, sé las ventajas que han tenido y me gustaría poder decir, yo también las quiero, yo también las quiero porque me venían bien. Para poder conseguirlo, Rebeca se ha unido a la Asociación Vallisoletana de Familias Monoparentales Monocil, desde la que piden el reconocimiento de este modelo de hogar. Uno de cada diez hogares, uno de cada diez hogares de Castilla y León es monoparental, una de las comunidades donde más encontramos este modelo. La cifra además no deja de aumentar. En el último año este tipo de familias ha crecido un 15%, la mayoría están sustentadas por mujeres, un 78% del total. ¡Gracias! ¡Gracias!